muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legends porque traigo nuevamente master legends pues como verán ya tengo el hábitat de tiniebras y también tú 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 por el perú no tengo hay tira no que lo colocamos por aquí tú 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 veamos la evolución es tira no que tú o cuánto dañado de eso vale nuestro primer monstruo tipo siniestro y se puede venir la cruza por primera que subió al nivel 5 a la tron que íbamos a nivel antes que no me alcanza la habilidad apagón ataque jurásico se viene a jurás y para el juego bromita de día jajaja y también chico porque me da cuenta en el laberinto y final cada vez que llegamos al final con un monstruo no harán uno nuevo tengo más punto dime que tengo un punto dime que tengo un punto 71 puntos que hay que llegar al final del rol para ver que me que me dan así me dan a los dos que creo que sea bastante bueno pero eso los juegos fuera cámaras que así consigo más que más no comida no bueno me viene bien para lo que haremos a continuación vamos a mover a esas cosas que sea el nuevo que porque decir 4 si 4 mil de comida que tampoco viene nada mal y quiere bloqueado en este pues básicamente tú 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 un almacén el bloqueado a nanu tipo eléctrico y tipo agua es raro tipo ahora mejor dicho y por qué estoy haciendo esto básicamente porque me pasó una tortuga shock y creación amos y tenemos hacia león otro lo nuevos básicamente es lo que hago eso fuera cámara que sea probar evoluciones para ver qué bobo me dan parcería y uno lo que estaba buscando sea sea león como eran tipo fuego agua ahora quiero sacar a firetor yo lo consigo pero primero se llama que hay nuestro cielo y vamos a jugar tampoco también alguna partida en el modo de aventura al nivel 6 y 27 creo que me da la habilidad trampa de fuego bien como eran cada vez nuestra isla se va llenando de más monstruos necesito conseguirlo una amiga solo arrastro vamos a cruzar a ver si me sale que se lleva arrastro con nuskut inicial cruce por cuatro vale tengo lo suficiente dime que me sale algo bueno tres horas friki esperen esperen buscar a quien era nuestro super libro de monstruos friki sería este un poco común estos monstruos son los habitantes de los hoyos de fuego oscuro que pasaron desapercibidos al hombre durante generaciones estos estrafalarios y rápidos duendecillos son capaces de sembrar al caos allá donde van ok más puntos lo vamos a gastar aquí 166 puntos vale ponemos a furan mira ahorita bien vale a sasquatch aquí me falta bastante para llegar al final con sasquatch sinceramente hay que ir a sasquatch porque por lo que estoy viendo es bastante poderoso o sea me está gustando bastante sasquatch recordamos 25 monedas rollof se viene una batalla se viene una batalla a luchar 6 si es que tú me desafiaste wistella slurget y dan felino creo que puedo dañar y con terremoto cuando saca a todos pues si es que casi lo debilita a todos porque terremoto post porque es un ataque que va por todos me viene bastante bien como era no me saca bastante a molen dan felino nada y golpe multiacoso me saco algo y perdonar por eso es nuevamente caer desechos debilitamos a dan felino vale y bola incandescente a los 2 a slurget que como verán no se va a tocar si me terminó debilitando es el que más ha habido me saca 117 vamos con descarga eléctrica que creo que le va a debilitar y con un nuevo golpe se queda mal vale me ataca 79 nombres y net de diseño tortazo músculo debilitado vale victoria como eran en este laberinto infernal también hay batalla y todo eso pero no son tan difíciles las batallas y creo que sería un puntazo en el juego porque alguna de ustedes hay batallas que son bastante difíciles en la mazmora y complica bastante vale vale vamos hacia atrás y vamos al modo aventura al mapa de aventura al mapa de aventura tengo cuatro turnos vamos a tratar de llegar lo más lejos posible raias thunder creo que este tipo de agua si descarga eléctrica nada a ninguno terremoto a todos por fin tu terremoto en dos bueno si se mete siempre a andar relámpago sé que ahora irán con todo por nuskut porque siempre atacan a lo más fuerte que sea nuskut y molen pero creo que se la podrán liar así vale debilita debilita más thunder ale y me sobra solamente uno que creo que ahí si lo puede debilitar con un pedra no es la maja toca ya vale de cara eléctrica me saca algo de vida solamente algo y molen enfadado cuando saca lo justo y lo necesario para rehabilitarle vale 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 3 estrellas ya que nunca consigo mis 3 estrellas 16.000 de oro y 800 de comida y nuestra recompensa como siempre que es eso que es eso no hay las gemas hay las gemas por qué no meter las gemas hija de puta ¡histo de puta! vamos por otro son dos Scorpets seguramente ha entrenado bastante vida veremos si si es que yo ya lo sabía que tenía bastante vida así que tengo que tratar de habilitar si o si a este ya que creo que es trampa de fuego vale van ahí directamente por molen y te molesta de habilitar y por qué Noscu por ejemplo no atacan son cosas de la vida vieron osea Noscu no atacará en toda la batida muy bien Noscu era bastante lento que hija de puta que hija de puta vamos con terremoto ya casi ya le debilitaré por fin a ese que está volando ahí y sacó a la de vida a este que trata de sacarme ahora bastante vida a Noscu pero no pasa nada porque yo con estos ataques 95 vida y una bola de fuego ya se supone que lo debilitaremos aunque no sea tan eficaz lo va a debilitar tu 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 no me llega a que ahora ya no puedo cubrir a mi molen 17 mil que nos llevamos 21 mil de experiencia están de comida y mi recompensa Runeax Utochon y Utochon BB si es que ellos siempre atacan y se supone que yo soy maravilloso terremoto es modificado otra Runex y con a lo demás también le saca algo de vida así que mientras se que algo de vida está todo bien vale así que tengo que caer desechos no quedo pero quedado lluvia meteoro cuantos saca cada uno si es que con una lluvia meteoro debilita todos claro si es que da datos si si debilitados todos vale uff el destrozo de Nuskut se vino por fin Nuskut yo confiaba en ti uff a un punto de las 13 estrellas en serio mierda a punto se ganamos más experiencia y gemas y que yo de ese huevo que osea que ese huevo es dame si no menos las gemas dame el huevo es lo minimo que puedes hacer y vale nivel 12 osea contra esto ya creo que perderemos can osea estamos totalmente perdidos porque son monstruos épicos raro legendario que se llama lightstreet si no me equivoco y me saca bastante vida creo que parece muy bien verdad osea me tengo que ocupar si también de lightstreet porque se que me puede sacar bastante bien lo quemamos aguanta por favor no molen dime que todo aguanta no molen por favor no te debilites vale bien 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 molen bien descarga eléctrica molen creo que debilites por favor bien evenando saca algo de vida tortazo houdini caída de desechos contra este contra el genio bien nuskut un ataque jurásico contra molen la quemadura bien se terminó llevándola solamente me tengo que concentrar en este que creo que es tipo siniestro así que el ataque le debilitaba bastante rápido como eran de lámpago ya le dejamos bastante tocado 22 de vida y lluvia de chipas le saca lo suficiente para debilitarlo 90 de vida y le quemamos aparte osea la quemadura no tiene nada que ver en esta batalla no conseguimos la estrella porque perdimos a uno de los combatientes que en paz descanse molen momento un minuto de silencio por molen y vamos nuevamente en el próximo episodio puede venir esto contra el 8 nivel 8 nivel 11 dos olas el próximo episodio ya saben dejar un me gusta y suscribirse en el canal vale en el próximo episodio traigo eso también tengo un arma de cadena del laberinto infernal al parecer 7 puntos no tengo puntos no tengo puntos y también están estas de comprens de facilidad estamos cerca de tener a la bonita car falta solamente 3 piezas y besos no se donde le dije creo que le dije mas si no me equivoco si y en el próximo video también se vienen un short tour 3 y freaky y bueno chicos si os ha gustado este video dejar un me gusta y también suscribirse en el canal y un abrazo a todos y nos vemos en la próxima chao chao